Bien, fíjense, esta es una placa de una computadora de escritorio. Por aquí está la fuente de poder, por aquí están los MOFIT que switchean los transformadores. Ese switcheo lo hace a una frecuencia relativamente alta, de 50 a 100 kilociclos. Y la salida de los transformadores se rectifican con diodos que están por acá pegados a esta placa. Pegados a esta placa, unos diodos, diodos rectificadores, se filtran con condensadores y bobinas para estabilizar el voltaje. Y luego que para regular el voltaje se utilizan integrados mediante octoacopladores, llevan la señal a la parte caliente, a la parte hot. Porque esta es la parte hot y esta es la parte cold, la parte fría. Vamos a verlo por acá. Ok, fíjense, esta es la parte caliente y esta es la parte fría. Aquí se ve una separación, una separación eléctrica. O sea que esto tiene su tierra y esto también tiene su tierra. Cuando yo digo tierra es el común. Esto tiene su común y esto tiene su común. Son circuitos independientes, pero están unidos por luz, por octoacopladores, que hacen la regulación del voltaje. Por aquí están los MOSFIT que switchean los transformadores y por aquí están los diodos que rectifican para producir los diferentes voltajes según la salida de los transformadores. Los diferentes voltajes que generalmente son 12 voltios, 5 voltios, etc. Ahora, ¿qué es lo que se daña en estas placas? Bueno, se dañan los MOSFIT, se daña la parte de la fuente de poder, los condensadores electrolíticos. Pero una de las fallas comunes es que estas, en la parte caliente más que todo, las soldaduras se van arrugando y se van despegando. Y cuando eso sucede, la fuente de poder deja de funcionar y uno lo que tiene es que resoldar. Para resoldar, tú chupas la soldadura vieja y soldas de nuevo con soldadura nueva. Eso es resoldar. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí, porque lo que quería era explicar algo sobre estas placas de fuente de poder de computadora de escritorio. Vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias. 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 Gracias.